Encontré tu alegría que traer al cruzar aquella grande mar pudo experimentar el poder de Jehová sus maravillas contemplar Para hoy su ejército en la mar quedó los abismos los cubrieron fue grande el poder de Jehová pues en sí los de Israel un canto a Jehová entonaron reconociendo el poder a quien victoria les ha dado y ahora aquí unidos celebramos hoy un triunfo más donde con tu ayuda pudimos hoy triunfar cruzar tu presencia se hizo esperar gracias Señor gracias mi Dios por un triunfo más hoy puedo recordar el diario transitar el peligro nos rodeó olas de un inmenso mar agitando nuestro ser a punto de perecer hasta todos viviste el cielo algo hermoso contemplé en sus brazos me tomaba me decía no te dejaré conocí a mi corazón me daba fuerza y mi voz y esa mano poderosa nunca nunca me dejó y ahora aquí unidos celebramos hoy un triunfo más donde con tu ayuda pudimos hoy triunfar nunca tu presencia se hizo esperar gracias Señor gracias mi Dios por un triunfo más por un triunfo más por un triunfo más estará bien hasta la próxima de este país ¡Qué pedo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué pedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iglesia evangélica, cristiana espiritual, Él es la elegida para ir a habitar los aposentos celestiales. Y por siempre debes adorarle, como esposa ataviada, esperas a tu amado, pues sin mancha y sin arruga, tú te has guardado. Ven, Señor Jesús, tu iglesia te dice que vuelvas pronto, mi Señor. Ven, por este tu pueblo, que te ama, te sirve y te alaba, y hoy siente tu presencia, mi buen Dios. Juntos y unánimes, de un mismo parecer, te pedimos que tu santo espíritu, more siempre nuestro ser. En las luchas y persecuciones, tu ayuda podamos tener, y así el día de tu venida, tu rostro podamos ver. Ven, Señor Jesús, tu iglesia te dice que vuelvas pronto, mi Señor. Ven, por este tu pueblo, que te ama, te sirve y te alaba, y hoy siente tu presencia, mi buen Dios. Ven, Señor Jesús, tu iglesia te dice que vuelvas pronto, mi Señor. Ven, Señor Jesús, tu iglesia te dice que vuelvas pronto, mi Señor. Segundo celestial. Esa ciudad tan hermosa, que fuiste a preparar, que tiene puertas de perlas, muros de jaspe, mar de cristal. Y no habrá lumbre del sol, porque tú nos alumbrarás. Ven, Señor Jesús, tu iglesia te dice que vuelvas pronto, mi Señor Ven, por este tu pueblo, que te ama, te sirve y te alaba Y hoy siente tu presencia, mi buen Dios No, 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 no Ante tu altar, doblo mis rodillas Para implorar de tu bendición, mi Dios Quiero escuchar tu voz, quiero sentirte, Dios Aquí muy dentro de mi corazón Ya tú conoces mi necesidad Estoy seguro, tú me escucharás Y aún mis labios no se abren y tú conoces mi voz Estoy seguro que tú estás aquí Te humillo y busco tu rostro, Señor Mis lágrimas no puedo contener Te necesito, Señor Y nace a mí, tu oído, Señor Esperaré Y confiaré en tu poder Mira, mira qué débil soy Y me agobia el dolor Te ruego escuches Mi oración Mi oración Ya tú conoces mi necesidad Estoy seguro, tú me escucharás Y aún mis labios no se abren y tú conoces mi voz Estoy seguro que tú estás aquí Te humillo y busco tu rostro, Señor Mis lágrimas no puedo contener Te humillo y busco tu rostro, Señor Te humillo y busco tu rostro, Señor En excesidad O en tribulación Existe mi ser La consolación Sé que a mi lado va Nunca me dejará Y en la prueba Fuerte me hará Ya tú conoces mi necesidad Estoy seguro, tú me escucharás Y aún mis labios no se abren y tú conoces mi voz Estoy seguro que tú estás aquí Te humillo y busco tu rostro, Señor Mis lágrimas no puedo contener Te necesito, Señor Te amo, tú no puedo contener Te amo, tú no puedo contener Hoy he venido ante ti Hoy he venido ante ti Para traer mis gratitudes Hoy vengo con todo mi corazón Yo sé que escuchas Esta alabanza Tengo confianza Y esperanza Que llegan a tu mansión A veces las luchas Vienen muy duras Y Satanás Quiere vencerme Si hay tristeza Cristo me ayuda Me da consuelo Me dicen los demás Que yo contigo estoy Hoy Que yo contigo estoy Que yo contigo estoy Que yo contigo estoy Estar alertas porque se acerca la venida de mi Dios Estar muy firmes en el camino para poder irnos con Él Ya que sabemos que vendrá por su iglesia Te invito, hermano, a estar preparados para irnos con Él A veces las luchas vienen muy duras Y Satanás quiere vencerme Si hay tristeza, Cristo me ayuda Me da consuelo, me dice a los demás Que yo contigo estoy Ay, 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 lay Dame un corazón Que esté lleno de ti, Señor Que mi vida y mi ser Siempre cubra tu manto Pon en mi corazón Lo que yo anhelo tanto Que rebose mi ser Y mi copa llenes De tu Espíritu Santo Espero recibir Tu respuesta, Jesús Que confirmes en mí Tu promesa, Señor Y orando esperaré Quizás hoy sea para mí Ese día inolvidable Que segué en mi corazón Cuando llego a tu altar Y empiezo a escuchar Él me da la confianza Para que yo siga orando Espero recibir Tu respuesta, Jesús Tu respuesta, Jesús Que confirmes en mí Tu promesa, Señor Y orando esperaré Quizás hoy sea para mí Ese día inolvidable Que segué en mi corazón Me oído en mi corazón Y en esta vida, Señor, tendremos que sufrir por ti Yo me gozo porque sé que tu Señor Tú nos esperas en la célica pasión Donde todos reunidos cantaremos a Dios Y cantaremos, cantaremos, osana a nuestro Dios Nos reuniremos y gozaremos por toda la eternidad Y veremos nuestro gozo cumplido y la corona Dios nos dará Ese gran día que ya muy pronto se llegará Donde todos los escogidos de Dios serán Arrebatados en una nube tan especial Y volaremos cantando alegres a esta gran ciudad Y cantaremos, cantaremos, osana a nuestro Dios Nos reuniremos y gozaremos por toda la eternidad Y veremos nuestro gozo cumplido y la corona Dios nos dará De mí no solo somos tú y yo En este mundo que ya muy pronto acabará Y gozaremos en la patria celestial En donde todos serán felicidad y amor Y cantaremos, cantaremos, osana a nuestro Dios Nos reuniremos y gozaremos por toda la eternidad Y veremos nuestro gozo cumplido y la corona Dios nos dará Y veremos nuestro gozo cumplido y la corona Dios nos dará En esta noche, no habrá Oh, bendito Padre de los cielos, tú que habitas las alturas Grande, poderoso, majestuoso, para mí lo eres todo Si la sabes con sus cantos que rinden lores Y todas tus obras la razón de tu existencia Mira este sensible corazón Son muchas razones las que tengo en mi ser para alabarte Que me faltarían las palabras para poder explicarte Tengo que decir que soy feliz y que me siento muy dichoso Yo no te buscaba pero tú me encontraste Señor ¡Gracias! Oh, bendito Padre que tu gloria cubre todo el universo Todo lo sostiene tu poder incomparable e infinito Sabes que te amo y que alabo tu grandeza Porque eres mi Padre, eres mi Dios, mi fortaleza Recibe este canto mi Señor Son muchas razones las que tengo en mi ser para alabarte Que me faltarían las palabras para poder explicarte Tengo que decir que soy feliz y que me siento muy dichoso Yo no te buscaba pero tú me encontraste Señor Yo no te buscaba pero tú me encontraste Señor Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.